¿Por qué los cristianos pierden su fe? Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió treinta, sesenta y hasta cien veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga, los discípulos se acercaron y le preguntaron. ¿Por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. 12. Al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. 13. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos. Y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos. Oirían con los oídos. Entenderían con el corazón. Y se convertirían, y yo los sanaría a pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por 1. Mateo 13 del 1 al 23. Jesús presenta a los hombres la parábola de un sembrador. En esa enseñanza nos da varias razones porque los hombres pierden su fe en Dios. Cuando no entienden la palabra de Dios, Mateo. 13, 19, no teniendo raíces en sí misma, siendo hombres de carácter fluctuante, Mateo. 13, 20, 21. Cuando se manifiestan problemas, se escandalizan y abandonan el camino de la fe, Mateo. 13, 15. Otros se dejan ahogar por las preocupaciones de este mundo, y por el afán de obtener riquezas, Mateo. 13, 22. Solamente un tipo de creyentes da fruto. El que escucha la palabra de Dios, la entiende y persevera en la fe y en las buenas obras, Mateo. 13, 23. Lucas. 10, 38, 42. Marta es la persona típica que pierde su tiempo con cosas secundarias. María, su hermana, mostró la actitud correcta, pues se sentaba a los pies de Jesucristo para escuchar su palabra, trayendo fruto por la obediencia, Lucas. 10, 39, 42. Muchos miembros del cuerpo de Cristo se pierden porque no atienden a la palabra de Dios, como lo hizo Saúl que por su desobediencia perdió su reino y la simpatía de Dios, primera de Samuel. 15, 10, 11, 22, 24. La desobediencia nos apartará más y más de Dios hasta que ya no encontremos felicidad en el camino del Señor. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del hijo del hombre Lucas. 21, 34, 36. Es preciso vivir sabia y prudentemente, Mateo. 25, 1, 46. No debemos permitir que nada ni nadie nos aparte de la enseñanza de Jesús, pues esta es la vida del hombre, Eclesiastes. 12, 13, 14. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal Eclesiastes. 5, 1. Las fuerzas del mal quieren destruir la obra de Dios, y esta eres tú y yo, los que creemos en Jesús. Hemos de evitar todo lo que pueda causar problemas en contra de la obra de Dios, Lucas. 17, 1, 2. Ahora bien, ¿por qué se vuelve infieles los predicadores, los misioneros y los ancianos? ¿Por qué no se sientan a los pies de Jesús para oír su enseñanza para hacerla? ¿Por qué pierden su fe los cristianos, volviéndose al mundo? ¿Por qué aman más el camino fácil que la vida de Cristo? Mateo 6, 24, 33. 7, 21, 23, y 24, 29. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Micuías 6, 8. En nuestra calidad de cristianos hemos de luchar continuamente contra el mal, contra la incredulidad, contra la indiferencia, y el pecado. Muchos no están dispuestos a pagar ese precio. Por eso caen, y se pierden. El diablo trata de hacernos caer en la apostasía, primera de Pedro. 5, 8, 9. Pablo, el apóstol, dice que tal lucha está en cada cristiano. En realidad, todos los hombres sienten en sí mismos esa lucha entre el bien y el mal, romanos. 8, 1, 6, 7, 28, 7, 18, 19. La carne y sus deseos, primera de Juan 2, 15, 17, 5, 4, batallan contra nosotros, y el mundo nos pone trampas de tentación en nuestro camino. No debemos dar mal ejemplo, pues nuestros malos ejemplos pueden hacer caer a otros. Pero el hecho de que los creyentes caen en apostasía, no siempre es causado por malos ejemplos de predicadores, ancianos, misioneros y miembros de las congregaciones locales. Hemos visto que cada ser humano tiene que luchar para recibir la corona de vida, Apocalipsis. 2, 10. No podemos echar la culpa a nadie, pero sí podemos apartarnos de toda persona que ande desordenadamente, los malos ejemplos. Si fuese por los malos ejemplos que hemos visto y oído en las iglesias del Señor, comenzando con los que pretenden enseñar la palabra de Dios, algunos apostatas de fe, pues es para perder la razón ver lo que hacen de la profesión de santidad. No todos los que dicen ser cristianos son el cuerpo de Cristo, sino solamente los que siguen fielmente en todo, Mateo. 25, 32, 13, 27, 30, 15, 13. Pero una cosa debemos comprender. Que cada uno será responsable de sí mismo delante de Dios, Mateo. 24, 10, 13. Lo que vale es la fe, la obediencia, la perseverancia, la confianza y la voluntad de hacer el bien de acuerdo con la enseñanza de Cristo. Si estas cosas no hay en nuestra vida, correremos el riesgo de caer en la apostasía. Un cristiano fiel es un ser humano que siempre escudriña la palabra de Dios, no para alistarse a un interminable palabreo teológico, sino para saber cuál es la voluntad de su Señor, viviendo conforme a su voluntad.